Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Soy un vaquero, Tony Romo Nigga, somos, no somos Pa' los morenos, Jenny Cuando estoy con mi Tommy Romo Pido botellazón for a la baby Porque yo ni tomo Pa' todos mis enemigos No hay promo, solamente hay plomo Ando con Andrés Ese cabrón lo amo, no homo No plan B, todo es plan A Porque siempre corono Yo no cambié Solo ahora tengo un roll y dos tonos Buscando el queso Tengo la salsa como un pizzacono La nevera llena, gracias a Dios Todo parece el cono Mi destino, mi único enemigo Como payomo Par de amigos poderosos Pero nunca lo menciono, no Nunca lo menciono, no Fría a todos los míos Que están en la nevera Deseando un día de suerte Tocando madera Ellos quieren que me caiga No existe manera Par de pollos en la caja No son mullicaderas ¿De qué valen los códigos Si no los siguen? Nunca quieren beef Cuando me ven son vegan No son de la movie Solo se la viven ¿Cómo te vas a llamar Raperos si te escriben? El chamaquito de huma Subo como espuma Nunca restamos aquí Solamente se suma Tiburón no me ronques Si tú eres tuna Estoy brillando como por la noche Hacer la luna Una de treinta pa'l dolor Yeah Par de surela a mi lao Yeah Peine el treinta y el tambor Yeah Dos orejas a Mickey Mouse Fría a todos los míos Que están en la nevera Deseando un día de suerte Tocando madera Ellos quieren que me caiga No existe manera Par de pollos en la caja No son mullicaderas ¿De qué valen los códigos Si no los siguen? Nunca quieren beef Cuando me ven son vegan No son en la movie Solo se la viven ¿Cómo te vas a llamar Raperos si te escriben? Si te escriben